El Monumental En el show de video Ahí está River y Colón Fijate Ramón Díaz lo que está haciendo Tricampeón Somos campeones No lo puedo decir No lo puedo decir No reaccionen todavía No reaccionen No puede No puede Boca Lo arruinó dos Lo arruinó tres Y así va a ser Vamos River Aguante River Sentimiento Sentimiento River Aguante River Los de Boca son todos putos Los de Boca son todos putos Los de Boca son todos putos Angie, mi amor Todo te ofrezco en chorizo Café, heladito Pero yo te ofrezco mi chorizo Como mi chorizo no hay Angie Te amo Angie No hay cabalá que vaya No, no, la nuestra La tuya y la mía Después la hacemos No, ahora, ahora, mirá Buenas sedes Bueno, ayúden Le tocamos al culo Al Toto Como había que hacerlo Te trajimos algo para vos Mínimamente esperamos No conseguimos el buzo Para vos el de Germán Con el Bulldog Te traje el buzo Con el perrito de Susana Con Jazmín, mirálo No conseguimos el buzo Así que te traje a Jazmín ¿Te va? Es mucho más tierno Está bien Me gusta Me gusta lo dulce Bueno 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 CC por Antarctica Films Argentina